¡Suscríbete al canal! Se me juntó todo y aplacé unos días hasta que estuviera todo bien para reanudar las subidas Y aquí estamos otra vez amigos Mi idea es que tengamos un capítulo diario, ¿vale? Excepto el lunes, como había comentado Voy a ver si lo consigo cumplir porque últimamente ando más liado que la sandalia de un romano Desde aquí mandaré un saludo a todos los que habéis preguntado Que si me pasaba algo, nada, está todo bien chavales Ahora está todo bien Bueno, nos quedamos aquí con Uncharted 2 en Borneo y con Sully Tenemos por el micro a Chloe que nos va indicando cosillas Vamos a dar un pequeño volteo por aquí A ver qué vemos Bueno, bueno, bueno La verdad que el juego luce muy bien para ser un remaster de Playstation 3 Luce muy bien Ya en sí, en Playstation 3 era un ejemplo de poderío gráfico Y ahora aquí en el remaster este que han hecho La verdad que se ve muy bien Explosivo sin detonador, poca leche hacemos, chavales Venga, es el botón Sí, es Cachondo que es el Sully Bueno, colocado el primero Ahora hay que colocar No, no recuerdo cuántos Que empiece la fiesta Que no pare No saben lo que se les viene encima Cuidado La Zarevic tiene a sus hombres alrededor del perímetro Vale La Zarevic A ver Ule, que estoy viendo ahí algo Al Tucano lo disparamos, eh Aquí en este canal Se respeta y se cuida a los animales Moneda de la dinastía, Joan Ya sabéis que le echamos un vistazo a los tesoros Así, un pelín por encima La partida no es para conseguir todos los tesoros Ni mucho menos Es jugar en modo historia Y conseguir los que podamos Los que podamos Cuidado con las patrullas Vale, a ver dónde están esas patrullas Estoy sudando como una puta en una iglesia ¿Llevaste a una puta a la iglesia? Cachondo el chulo Vale, saltemos Cuidado, adelante Adelante Acabemos con esos tipos En silencio En silencio, amigos Había ido algo por aquí interesante A ver, no dejéis que os vean Cuidado, echa para allá Suli Vale, ese se ha puesto de espaldas Para que lo trinque Y el otro, ¿dónde está? La historia está en... ¿Dónde está el otro? ¿Sólo está este? Toma Un buen codazo dado en el lugar correcto Anda, mira, ha salido ahí de la nave Despacito, chaval Despacito, ¿eh? Despacito Bien, te veo Y te noqueo A ver, esto es donde nos lleva Te veo y te noqueo Ajá, otro tesorito aquí, ¿eh? Anda, mira qué chula Qué figurilla es esto Animal deja de dinastía, chaval Vale, muy bien Despacito, despacito O ponte una botada de agua, chaval A ver A ver si lo tengo de espaldas Mierda, mierda Quieto Lo he hecho en silencio Lo que pasa es que Esto tiene el oído demasiado fino Vale, ya cachondeo, ¿eh? Vale, ya cachondeo Vale Oigo No he sido yo, ¿eh? A ver, Bule ¿Os acordáis de la serie del chat de uno? Justo entre los ojos, Bule Como ese Justo entre los ojos, Bule Vale Ya está Vale, vale Antes de agarrarte Vamos a echar un vistazo A ver Bien A ver, Bule ¿Dónde nos lleva esto? Otro camino, ha dicho Para el amigo Sully Claro Él no No trepa como nosotros A ver Allí puedo saltar Allí brilla algo Vale, a ver Salta Bien, bien, bien A ver ¿El tesoro no? ¿Lo he visto brillar por aquí? Ah, es que no era un tesoro Era munición de la pistola Vale, vale Fallo mío A ver ¿Esto se empuja? O para abajo Ah, claro Con esto a lo mejor Le echamos una mano a Sully Se puede apoyar Subir O hacer algo Efectivamente Vale Ya a Sully tiraría ¿No? Gracias, tío De nada, chaval De nada A ver Por allí No hay nada Tiene que ser por aquí Por aquí A la excavación número uno A la excavación número uno Ya deberían haber vuelto Mierda Joder Joder A ver, chavales Soy yo O le acaban de cambiar De repente La voz a nuestra amiga Chloe Pensando en la voz de Chloe A ver Sully Fuera Le han cambiado la voz A Chloe De repente Porque me gusta La voz que tiene ¿Dónde vas tú? Tarzan Toma Toma Vale Nada más, ¿no? Vale A ver Esa puerta Allí hay un pajarito Hay que trepar, ¿no? No queda otro Vamos a mirar por aquí A ver Qué chula está la jungla Esta de Borneo, ¿eh? Esto me lo llevo Vale Parece que no hay nada Déjate caer Eso Bueno, Bule Vamos a ver Si por aquí vamos a algún sitio Deberíais estar acercándose Al primer campamento He colocado cuatro explosivos Más allí Pero tendréis que despejar El lugar antes de poder armarlos Vale Esta sí es la voz de Chloe Pero antes juraría Que no era su voz, ¿eh? Antes juraría Que no era su voz A lo mejor, no sé No ha aparecido a mí A lo mejor que no era su voz Esto no nos lleva A ver Aquí A conseguir Eh... ¿Qué es esto? Un colgante de Jade Muy bien Muy chulo, por cierto El colgante Vale ¿Qué es eso que hay ahí en el árbol? Ah, es un mono de estos No recuerdo cómo se llaman Sí, sí Qué gracioso el condenado Ya sabéis que en este canal Se cuidan los animales, chavales, ¿eh? Aquí no hacemos borrada Disparados animales Bueno, dependiendo de qué juego Claro A ver ¿Suli vienes? Sí Vale Espérate Vaya No puedo volver a subir Pues nada Suli ha tirado por aquí Por aquí voy yo también No hay nada ¿Cuándo lo aceptará? ¿Lazaré de rendirse? El campamento ¿Estás listo? Hagámoslo Ese de ahí Tengo que eliminarle A ver A ver Cómo le voy a flankear Disparo en la cabeza Perfecto No se ha enterado a nadie No se ha enterado a nadie, tío A ver Pues sí se han enterado Por lo menos ese de ahí Es que Suli no dispare, cabrón Que me estás delatando Claro, tío Si es que Nada, ya se ha liado Vamos a ver ¿Esto se podía explotar? Vamos a ver ¿Esto se podía explotar? Ahora va a venir aquí A saltar o a dispararme A ver Vale Está todo tranquilo A ver Hay una escalera ¿Puedo subir? A ver Sí, bueno Pero ¿De qué me sirve el subir? Ah, bueno Aquí puedo subir ¿Para ir a dónde? Para ir a ningún sitio Porque ahí no puedo Seguir subiendo No puedo seguir subiendo Bueno, por lo menos No hay guardias ¡Vaya! Digo, por lo menos No hay guardias A ver Echemos cuentas Nos hemos cargado Del árbol Y a uno que había a pie Quedan dos ahí Mira Condenado con la granadita Que podía salir A hacer puñetas Chaval Eh, que pistolita Era esa No me digas Que es mi hueso Oh, la hueso Uno fuera Está los dejos secos Es que los dejos secos Con esta pistola ¿Ya? Maravilloso Vale Eso no me interesa Cogerlo Ahí Y debo salir Ese parece que va a atacar un banco Con el pasamontañas Puesto y todo A ver el pesado El pesado de turno Fuera Genial Pero no Sube, 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 sube Y ponte al cubierto Eso es No me has visto Estoy aquí Fuera Y aquí también Mira, mira, mira Se echa las manos al cuello Le he pegado un disparo En toda tráquea, chavales Se dice pronto Mos 12 No No la voy a coger de momento Sí, la escopeta está muy bien Para distancias cortas Pero ahora mismo Lo que me interesa Mantener la distancia Precisamente Esto es Ah, esto es donde hay que poner Los explosivos Vale, por esto Se he dejado dos atrás Nos quedan por armar Tres de los explosivos Tres de los explosivos Pero antes Vamos a echar un vistazo por aquí No, no quiero escopeta Bien Hay bastante munición de escopeta Me está tentando Me está tentando Mira Ech, coge eso Bien Bien, bule Bien Lo voy a venir repitiendo Durante la serie Lo del bule Que me hizo mucho gracia En el primer Uncharted Cuando decían Justo entre los ojos Bule Que bueno, tío Pasado por el canal A echar un vistazo Al primer Uncharted Coño, que está muy bien Chavales Y os echáis una risa Bueno, tenemos en el canal Tenemos el 1 Ahora estoy subiendo el 2 El legado perdido El de las chavalitas Y el 4 Que me parece una auténtica pasada También está subido Vamos a hacerle una visita Al señor La Sharevik A ver Aquí nada Por aquí tampoco Por aquí A ver, a ver, a ver A ver Tesorito o algo Y esto Es un trozo Es un Es la La prueba de un barco Parece, ¿no? La Virgen ¿Cómo ha acabado esto aquí? Bueno No llegamos Ven aquí Y te impulsaré Vale Venga, Macizo Sube Macizo Tienes un buen trasero, Sully Se culito, Sully Se culito Cómo mola Los diálogos Que hay entre los personajes Son la leche A ver Si puedo subir ahí arriba Porque habrá algo bueno Digo yo, ¿no? A ver Bueno Aparte de las vistas y tal Que sí, muy chulas y tal Pero nada Pues no No hay nada Está desierto Desierto, claro Ya nos hemos cepillado Todos los guardias que había Pues A ver Sí, restos de tiendas Y demás Pero nada Ni un arma Bueno Eso lo voy a dejar No lo voy a dejar Hay que explotarlo Al suelo La bomba vuelve a fallar Este puto trasto siempre se estropea Vamos a arreglarlo para alargarnos de aquí Mira que no estén armados Bien No son tantos ¿Para qué esperamos? Podemos con ellos No lo sé No lo sé Zully Quizá Venga Repetidamente el cuadrado Para lanzar Puñetazos a ver si sin esto Venga Toma campeón Para acelerar el agarre Bueno Digamos lo que sería la contra Estirando Venga Venga Ven chaval Toma Quieto Toma Sí señor Suples Para atrás Bueno Suples Suples realmente no ha sido Pero bueno Lo estamos haciendo bien Aquí tienes otro Vale Pues a por él Reto chaval Toma Crochet de izquierdas No llamo yo a eso Sully cuando hay pasta de por medio Es trabajo Y con el trabajo Sully no juega Pero estamos muy en serio Así Vale La manguera A ver Por aquí habrá algo La excavación A ver Algún tesorito por aquí Aparte de mucha jungla Pues parece ser que no hay nada Creo que ya veo el campamento A ver la catarata Las cataratas siempre hay tesoros No Vale ¿Preparado? Espera Solo Un segundo Tres meses Y no han encontrado nada Espere Solo un momento Hemos estado Comandante Debe de ser la zarabic Estaba robando artefactos De la excavación Número tres ¿Me traicionaría por esto? No No Zoran Puedo explicarlo No No Da igual Da igual Estoy rodeado de traidores e inútiles ¿Qué te parece si le fastidiamos bien el día? Hazlo Desplieguense Investigan el perímetro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! Todo tuyo, chico Te cubro desde aquí Algún imbécil de Junkfos El defracondilador aquí Cuidado, Nate Parece que han dejado un par de varias Vale Empieza el espectáculo Venga Empieza el espectáculo Eso es Despacio Vale Me encanta cuando el villano es un ruso O bueno Creo que será un ruso O un vilo ruso O algo así Y hablan con La R Pronunciándola mucho Es una pasada Venga, despacito Eso es Toma Para que te quejes Un codazo Bien dado Ahora Ahora te vas a quejar Por ahí Donde yo te diga Vale Tenemos Un guardia allí De negro Allí Parece que no hay ninguno ¿No? ¿No? Vale Venga Date la vuelta Chaval Que voy a intentar Cogerte de forma sigilosa Aquí lo que he hecho en falta Es lo que Por ejemplo En Uncharted 4 Recuerdo que Bueno Incorporaron Que era lo de Tirar piedras Para distraer a los enemigos Y eso Venga Date la vuelta No te quejes a ir mirando Todo el día Mírale Nada Que no se mueve El colega Venga Que está todo tranquilo Date la vuelta Chaval Nada Ese de ahí No se mueve ¿No? Por lo que veo Bueno Vamos por aquí A ver Que podemos ver Despacito Despacito ¿Dónde está nuestro amigo? No me ve Despacito Ajá Hay más de uno Venga Está Está clavado Así no puedo hacer nada Macho Nada Nada Que es que está Está clavado el tío Si le pego un disparo En el momento que oigan el arma Se acabó Entonces lo único que puedo hacer Es salirme por aquí A ver si por aquí hubiera algo A ver Puedo pasar No Pues A ver ¿Cómo hago esto? Macho Porque ese Es que está clavado ahí ¿Quién me ha visto? Ese de ti me ve Eso es imposible Tío Eso es imposible Te voy a meter ¿Dónde estás? Estás ahí abajo ¿No? Ah no No Le han disparado Ahora ha sido Sully Vale Bueno pues entonces Si había dos Y ya me he cargado yo a uno Y Sully a otro Despejado ¿No? Vale Perfecto Vale A ver Dios Este Lazzarabic va en serio Sully Deberías ver todo esto Tiene archivos de todas las expediciones Para encontrar Shambhala Desde el siglo XVII Y los diarios de Marco Polo Aquí están Date prisa No tienes mucho tiempo Sí, sí, sí El buen peregrino Ha obtenido un pasaporte de oro Para superar los obstáculos En su viaje a Shambhala Se supone que significa algo Ni idea Espera Aquí está Con gran pesar Hube de abandonar A mis compañeros A una suerte Sentenciada por la terrible carga Que transportábamos Desde Shambhala Debieron de pensar Que el maremoto Era una especie De castigo divino Un momento Mierda Shully No creo que la piedra Chintamani esté aquí ¿Qué? Escucha esto Habría preferido soportar La ira del mismísimo Kublai Khan Antes que llevarme La piedra Chintamani De aquel santuario Marco Polo Nunca tuvo la piedra Entonces ¿De qué terrible carga Habla? No lo sé Y si la piedra No está aquí ¿Qué demonios Busca la Zaret? Shambhala Aquí en Borneo Ando un poco desencaminado ¿No crees? Debe de estar intentando Seguir la pista De Marco Polo Hasta Shambhala ¿Por qué? Porque la piedra Sigue allí Chloe ¿Puedes hablar? Espera Sí, dime ¿En las excavaciones Que han hecho ¿Han encontrado Algún cuerpo O algún resto? No Ahora que lo dices Nada ¿Por qué? Aquí naufragaron Más de 600 personas Y no hay ningún cuerpo ¿No te parece raro? ¿A dónde habrán ido a parar? ¿Dónde irías Si hubiese un maremoto? A un lugar alto Premio Vamos a la montaña ¿Qué te juegas A que encontramos A los colegas de Marco? Chloe ¿Puedes venir? Voy para allá, Drake Genial Ahí, tienes que salir de ahí Dame un minuto más, Uli No tienes un minuto ¿Qué es esto? Están muertos Mierda ¡Desplegaos! No te muevas, chico Te cobro Granadas, sí No nos vendrán mal Genial Tenemos granadas Mantén pulsado L2 Para apuntar Y lanzar una granada Con L2 pulsado Pulsar L1 Ligeramente Para lanzar una granada Ahí va Mantén pulsado L1 Para apuntar Una granada Vale Verás que Verás que fiesta Chavales Toma, toma, toma Que no he acabado el cachondeo Viene por el flanco izquierdo No, por el flanco izquierdo No, por el flanco izquierdo no Pero lo tengo aquí Al colega Vale Despacito, eh Vamos a dejar que se acerquen Que tenemos el chitmen Separe ahí Para reventarlo Venga, venga Acercaos Acercaos Eso, eso ¿Qué diabrones? Se están separando Me están intentando flanquear Sin listos, eh Pero yo tengo una hués Tengo una hués Chavales Sabéis lo que significa eso, ¿no? Vais a morir Vienen por el centro Vienen por todos los lados No solo por el centro A ver Allí Muy bien, chaval Ahora me voy a poner yo a tirar ¿Os parece? Toma Eso es Toma Venga, cachodeo Bien Veinte tiros a la cabeza Sí, señor Ha dicho por la derecha, ¿no? Está apuntando aquí Vale Ya le veo A ver Vamos a ponernos un sitio En donde tengamos un mejor tiro A ver Buena, buena, Sully Condenaos Se esconden bien, eh Y ese es donde me ha tirado la granada Otro de estos que viene a atacar un banco Intentan 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 Pero no lo consiguen ¿Por qué no nos dejamos plantear? Bien Buena putería, Drake Y Sully está disparando aquí Vale Vamos a echarle una mano a Sully Defender Sí Porque no tengo otra pistola Mejor que nada De luego que es Vale A ver ¿Dónde están los colegas? Allí Son demasiados Han enviado refuerzos Atrás Haréis lo que pueda desde aquí A ver ¿Y los refuerzos dónde están? Ajá Ahí estáis Uno fuera Otro fuera Vaya Cobertura Este de la escopeta ¿A dónde vas? Sinvergüenza Dios ¿Qué es eso? Vale Ya voy Ya voy Sully ¡Bumaa! ¿Y tan buena? Vale, genial Toma, bule Ahora con la escopeta Mierda Casi no tengo munición Pero ya no hay ninguno ¿No? Bien Bien, chavales Bien Vale Vamos a Prefiero llevarme la caja Que la escopeta Es que me limita mucho Macho La escopeta Me limita mucho A ver Yo lo que necesito Es munición para la caja Muy bien Eso es Qué bien Qué bien 89 108 Vale Por aquí han caído Unos cuantos guardias más ¿No? A ver Vale Esa munición Voy lleno Bueno Aquí hay más Bien 123 No está nada mal La verdad es que no sé Cuántos eran al tope No sé si eran 140 No estoy seguro del todo Venga Vamos con Sully para allá ¿Qué pasa Sully, chaval? Vamos por aquí ¿Cuántas llevo? 150 150 Debe de ser por aquí La verdad es que para Para ser un juego de PS3 Cuando salió el de PS3 Es que Gráficamente es una bomba Y no habéis visto nada Ya veréis más adelante Recuerdo una escena Que hay en un tren Y no habéis visto nada A ver Por aquí ¿No? A ver Bueno, bueno, bueno Pues las pistas de aquí No están nada mal Fijaos La playa a lo lejos Muy bien A ver Un templo O la entrada a un templo Vamos a ver ¿Qué te parece? Ah, sí ¿Eh? Hola ¿Qué tenemos aquí? Con suerte El lugar de reposo final De la tripulación De Marco Polo ¿Echamos un vistazo? Claro que vamos a echar un vistazo Este lugar debe de tener miles de años Por lo menos Por aquí A ver Por aquí Wow Hemos ganado el premio gordo Aquí debe de haber cientos de cadáveres Mira sus dientes Están negros Santo cielo Están todos igual Parece ser que hemos encontrado Donde estaban todos los Marineros de Marco Polo Uf, cantidad de cadáveres Seguro que aquí Hay alguna pista Yo creo que este se mató directamente Se creó un cuchillo Buscamos pistas A ver por aquí Madre mía Cuánto muerto hay aquí Nada, ¿no? A ver Creo que he encontrado algo Aquí dentro ¿Qué? Debieron de traer la cara Pues hay muchos barriles Algún que otro fiambre Y poco más Tenemos por aquí a Annalita Que está al lado ¿Qué te pasa? Se está rascando Ese ruido que hay Si es que se está rascando Es que Le gusta ponerse Cuando me pongo a grabar Le gusta ponerse aquí Tumbada a mi lado ¿Qué condena es la barrilla? Más resina Esto lo he visto antes Sí que esta resina Si la prendemos fuego Se pone de color azul Ilumina de color azul A ver, Nala ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quieta Venga, que ya Tranquila Tranquila Ahora te saco Ahora te saco Tú tranquila Ahora te saco Venga Vamos a seguir Un poquito más ¿Sangre? Parece una auténtica masacre Bien Sigamos las manchas de sangre Ah, esto de aquí A ver, es que parece que hay varios rastros ¿No? A ver, por aquí sigue Aquí termina Con lo cual que por aquí no debe ser A ver Por aquí ya no hay rastro Con lo cual por ahí tampoco es Por aquí Este es el rastro bueno ¿Qué es esto? Parece que termina en el muro En el muro Sí, es extraño Pero se puede interactuar A ver Se mueve un poco Sully, ayúdame A la... A otra vez A Dale Está fuerte, Sully A ver El rastro Llega hasta aquí Santo cielo Más cadáveres Ya lo ves Quizá me esté volviendo loco Pero... Creo que se mataron Unos a otros Vamos, Nate No irás a asustarte ahora Lo mismo Se quedaron encerrados aquí Mira Fijaos ese de ahí Tiene... Parece una especie de mayal, ¿no? Tiene un mayal clavado en el cráneo Sí Se quedaron encerrados Tenían que comer Y dijeron Aquel que sobreviva Casi todos Están muertos por armas Si os fijáis Bueno, casi todos Bastantes Eh, mirad ¿Qué tenemos aquí? Cuidado Están muertos por armas Cristo bendito Era broma Nate, algún día me vas a provocar un infarto Vaya Tío, vaya cosa más fea ¿Qué es? ¿Algún tipo de arma? No, no Es un purba Un objeto ritual tibetano Un objeto ritual tibetano Se usa para destruir obstáculos ¿Ah? Ya sabes Obstáculos espirituales Un momento ¿Puede ser que Marco Polo se refiriese a eso? Chico, no tengo ni idea de lo que me estás hablando En su diario escribió que el que lo buscara y fuera digno recibiría un pasaporte de oro Para superar los obstáculos en su viaje a Sampala Sí, vale ¿Y es esto? Mira, parece la mar de interesante Pero ¿a dónde te permite ir el pasaporte? Bueno Tal vez este mapa nos pueda ayudar Deja de verlo Entre el Hindostán y la provincia del Tíbet Existe una llanura con templos de exquisita factura Y cientos de pináculos dorados que se extienden hasta donde alcanza la vista Espera, yo sé dónde está eso Está en Nepal Sí Solo que ya no es una llanura con templos Es una ciudad Bueno, eso podría complicar un poco las cosas Espera, hay más De todos esos templos, solo uno oculta la entrada secreta a Sampala Y ese camino solo se le revelará al peregrino Que posea el pasaporte dorado Vale Buen trabajo, chaval ¿Y a qué estamos esperando? Salgamos de aquí Vale Nos vemos Andando Bueno amigos, pues efectivamente se ha cumplido lo que os decía A Cruel le han cambiado la voz O sea, tenía antes su voz de siempre Y ahora en estas cinemáticas ha visto claramente que le han puesto la voz de otra persona De... bueno, otro activo de doblaje Imagino que durante el doblaje del juego estaría ausente por X razones Y por eso le tuvieron que cambiar la voz Imagino Bueno, pues buen punto para dejar el capítulo de hoy Que tengo ya aquí a Nala encima y no me va a dejar que la saque a la pobre Así que voy a dejar aquí el capítulo Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos Intentaré que haya un capítulo todos los días Intentaré Menos los lunes, ya sabéis Pero la verdad es que Entre el trabajo y otras cosillas estoy algo liado Vamos a ver si puedo conseguirlo Me lo voy a marcar como objetivo Si no, pues a lo mejor un día sí, un día no Tendréis su vida en el canal Nada más amigos Un saludo Como siempre os digo Gracias por pasaros Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidado chavales Y chavalas